Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la madre de Shakira es hospitalizada de emergencia en un hospital de Barcelona por problemas de salud. La cantante barranquillera Shakira pasa por un mal momento debido al estado de salud de su madre, Nidia del Carmen Ripoll, ya que se reporta que fue hospitalizada de emergencia este lunes. Medios de comunicación en Barcelona informaron tal noticia, además pidieron oraciones para que todo salga bien. Según la prensa internacional, la madre de la cantante colombiana es tratada por un problema de trombosis en una pierna, la cual se trata de un padecimiento que impide el flujo sanguíneo correcto que se puede complicar. Hasta el momento Shakira no ha reportado esta situación. Sus últimas publicaciones han sido de su visita a Nueva York y la exhibición de los Grammy. Los seguidores de Shakira rezan para que su madre salga bien del hospital. Además, la cantante siempre ha manifestado que al igual que sus hijos, sus padres son sus más grandes pilares que le han ayudado a salir adelante tras la separación con Gerald Piqué. Este sería un nuevo golpe para la barranquillera que ha pasado momentos muy duros debido a la infidelidad y posterior separación con Gerald Piqué, el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha. ¡Saciğ a Christian! ¡Gracias a ustedes! ¡Bikigne un saludo! ¡Aplausos a cada unidad per та